Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y han añadido dos nuevos cofres en esta zona de aquí, en la cuenca oceánica Talata, y estos cofres cuentan para la zona que ya hicimos de cofres del condado de la corte de Fontaine, condado de Berilo y condado Rocío Blanco, el que añadieron en la 4.0. Ahora, con esta 4.1, han añadido estos dos cofres que quedan entre medio de las dos zonas, así que vamos a utilizar este teletransporte y recordar que nos quedamos con 338 cofres en el apartado de logros, aquí con el vídeo que tenéis en la descripción, si no tenéis 338 es que alguno os habéis dejado. Pues vamos para allá, tal cual nos deja mirando el teletransporte, nos daremos la vuelta y tenemos un desafío contra el reloj en esta parte de aquí. Nadando un poco hacia arriba, lo encontramos. Es un desafío de combate, así que vamos a necesitar este poder de aquí, el del cangrejo, para completarlo. Derrota a todos los enemigos en menos de 30 segundos. Puede ser complicado, porque el poder del cangrejo tampoco es que haga mucho daño. Bueno, si es cargado, sí. Este ya lo podemos derrotar así, pues es un cofre común. Y el siguiente lo encontramos aquí enfrente, el 380, no, 380 no, perdón, 340. Y tenemos que buscar una manta raya que tenemos justamente aquí. Cortar aquí, como ya sabéis, para obtener este cofre sofisticado. Bien, pues así de sencillo era. Han añadido estos dos cofres con la 4.1, pero cuentan para los cofres de la 4.0. Si revisamos el apartado de logros, en este aquí, en la parte 1 tendremos los 340. Ya os digo, si no os sale este número, podéis revisar mi vídeo. Lo tenéis en la descripción donde lo hacemos paso por paso. Así que nada, que os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.